¡Hola! Bienvenidos a todos en nuestro Storytime Bilingüe. Este es diciembre, el mes de diciembre. ¿Y qué vamos a celebrar el 25 de diciembre? ¡Vamos a celebrar Navidad! Y este mes vamos a leer libros sobre Navidad. Teo, ¿tú tienes el libro? ¿Qué está ahí en el libro? ¡Una estrella! ¡Y el árbol de Navidad! ¡Y la luna! ¿Quieren cantar la canción de estrella? Estrellita, ¿dónde está? ¡En el cielo o en el mar! ¡Quiero verte y sucerar! ¡Quiero verte brillar! ¡Este libro está en inglés! ¡Gracias! ¡Hola, everyone! ¡And welcome to our Bilingüe Storytime! ¿Y tenemos nieve afuera de nuestra casa? ¡Sí! ¿Ves el guau guau? ¡Mami, no hay nieve! ¡Ya! ¡La nieve está ahí afuera! ¡Hola, advent calendar! ¿Qué sorpresas are hiding beneath your doors? ¡Merry Christmas, Christmas tree farm! Which tree do you like? ¡Mamá! ¡El guau guau! It's nice to see you. Glittery Christmas ornaments and decorations. Trimming the tree is so much fun. Do we have a Christmas tree? ¿Dónde está el árbol de Navidad? ¡Ahí! ¿Y tiene muchas decoraciones? ¡Sí! Hello, sweet gingerbread house. You look too good to eat. ¿Nosotros hicimos una casa de jengebre? Sí. Ivana y César. Con sus primos Ivana y César. Have you written your letter to Santa yet? What? ¡Un tren! Choo-choo! Tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca. Choo-choo. Choo-choo. Good afternoon, busy Christmas shoppers. Searching for the perfect gift. Now it's time to wrap the presents. Good day, snowman and snow angel. Maya, ¿tú hiciste un muñeco de nieve? Sofía y Sofía. ¿Con Sofía? Uh-huh. Is Jack Frost nipping at your nose? How about a mug of hot chocolate and some Christmas cookies? ¿Tú quieres un chocolate caliente? Sí. Ok, después del libro. Ay, 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 welcome to my cookie. It's here. Y también quiere comer galletitas? It's here. ¿En su varigona? Sí. Good evening, Christmas carolers singing Silent Night. ¿Y qué están haciendo aquí, Mateo? Nom nom. Están comiendo nom nom. Good evening, family enjoying dinner on Christmas Eve. Wow! ¡Mira las luces! ¡Mamá! 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 ¿Los caballos? Giddy up! Ok, bye bye! Casey, gracias!